Apple está cocinando algo muy interesante detrás de las escenas, algo que hemos estado pidiendo ya por varios años desde que Apple empezó a sacar muchísimos servicios. Tenemos Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade para los videojuegos, tenemos Apple News Plus, hay muchos, muchos servicios por parte de Apple y por años hemos estado pidiendo los que consumimos este tipo de servicios, algún tipo de bundle. No quiero pagar 10 dólares por cada uno y pagar 50 dólares, me gustaría pagar 30 dólares por todo. Y gracias a un reporte de Bloomberg que supuestamente tienen esta filtración directamente de Apple confirmándonos que sí están trabajando en este bundle. Pero el reporte también está lleno de otros detallitos interesantes que vamos a ver en octubre. Vamos a empezar con el video, como siempre te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos. Entonces Bloomberg está reportando que Apple ya lleva desarrollando este paquete, este bundle de servicios para introducirlo al lado de la nueva línea de iPhones en octubre. Seguramente ahí en el evento de iPhones en octubre vamos a tener una sección explicándonos esta nueva suscripción que se va a llamar Apple One. Al menos así es como la están llamando internamente en Apple, pero para mí tiene sentido y me gusta el nombre. Está corto, está limpio, te da a entender que es parte de algo un poquito más grande. Me gusta. Está muy Apple el nombre minimalista y sencillo. Lo que no está tan sencillo es que supuestamente están trabajando como en 4 o 5 diferentes tiers de suscripción. Entonces va a haber diferentes niveles de Apple One. Puedes comprar el paquete básico de Apple One que va a incluir Apple TV Plus y Apple Music. Ese es un paquete de suscripción que creo que mucha gente va a estar buscando. Después vamos a tener otro nivel que aparte de Apple Music y Apple TV Plus le va a agregar el Apple Arcade seguramente enfocado en la gente que quiere videojuegos también. Después va a haber un tercer paquete que arriba de todo eso le va a agregar la suscripción a News Plus. Y por último van a tener una mega suscripción que va a ser la más cara que va a incluir todo eso y aparte te va a dar almacenamiento en iCloud. Dicen en el reporte que todos estos planes pueden cambiar de aquí al lanzamiento por eso es más o menos en lo que está pensando Apple. Para mí, mi opinión se me hace un poquito complicado el ofrecer tantos paquetes y que los llamarían Apple One, A, B, C, D. Yo creo que va a funcionar de esta manera. Tú vas a contratar Apple One que va a costar 10 o 15 dólares al mes y te va a incluir Apple Music y Apple TV Plus. Más barato que si los contratas por separado. Y después en tu suscripción de Apple One le puedes agregar más servicios a la suscripción. Quizás si pagas 5 dólares más te agregan a Arcade, quizás si le agregas 3 dólares más te agregan al News Plus y después si pagas 30, 40 dólares al mes, igual ya te dan en almacenamiento de iCloud. Pero todo bajo el nombre de Apple One. Y eso tiene un poquito más de sentido, pero aún así yo lo veo medio confuso. Creo que es mejor que nada más ofrecer un paquete, porque si tú pones, si Apple dice Apple One incluye todo y cuesta 50 dólares al mes, igual ya hay gente que no quiera pagar el Apple Arcade o que no quiera pagar el Apple News, por ejemplo. Entonces, se me hace bien que te den las opciones de a qué quieres registrarte y aparte dándonos descuento, porque sí viene en el reporte que estos paquetes van a ser más baratos que contratar los servicios individualmente. Lo que está intentando hacer Apple aquí es básicamente hacerle una competencia a Amazon Prime. Amazon Prime es el estándar de una suscripción que casi todos pagan porque simplemente vale la pena. Te dan envíos gratis, si tienes muchas cosas de Amazon, te dan acceso a Prime Video y aparte te dan acceso a cierto catálogo de Amazon Music. Todo por un precio económico y barato. Por eso tienen tantos y tantos suscriptores en Amazon Prime y es básicamente la fundación del negocio de Amazon, tener todo ese dinero mensualmente. Apple quiere hacer algo parecido con Apple One y al menos sé que yo, que actualmente estoy pagando almacenamiento en iCloud, actualmente estoy pagando Apple Music. No estoy pagando Apple TV Plus porque todavía estoy en mi año gratis, pero si me lo meten ahí en un paquete, estaría un poquito más incentivado a probar servicios nuevos y no me daría tanto codo el comprar servicios nuevos. En vez de que cueste 10 dólares, si cuesta 4 dólares agregarlo a Apple One, pues igual y lo intento unos meses. Y eso yo creo en lo que está apostando Apple. Si ya estás pagando 10 dólares por Apple Music y 5 dólares por Apple TV Plus, si te dan un paquete de 12 dólares con los dos incluidos, igual y pues pagas esos 2 dólares extras y tienes acceso a los shows de Apple TV Plus. Que por cierto, últimamente he visto programas de Apple TV Plus y tienen unos shows muy buenos. Defending Jacob, Morning Show, Mythic Quest, son programas de Apple TV Plus que están buenísimos. Y en el reporte tenemos un par de detallitos interesantes. También dice que sí va a funcionar con paquetes familiares. Actualmente tú puedes pagar un poquito más por Apple Music y te da creo que acceso a 5 o 6 dispositivos para compartir Apple Music con toda tu familia. Entonces quizá podamos ver una versión de Apple One Family donde compartas los servicios a través de toda tu familia y tú nada más pagas una tarifa, dándote todavía más valor. Y se espera que Apple esté trabajando también en paquetes de hardware con software. ¿Qué significa esto? Probablemente el que vamos a ver va a ser si compras un Apple TV que se espera que venga uno nuevo también en octubre, te van a regalar una suscripción de Apple TV Plus. Igual y por un año o dos, pero es un bundle que puedes pagar al mismo tiempo. Otro que vimos flotando por ahí que tengo un poquito más de dudas sería si compras un iPod Touch te regalan Apple Arcade por un año. Pero el hacer paquetes también con hardware puede incentivar y crecer estos negocios. Yo que he estado probando Apple TV Plus, que tengo todavía el año gratis, ya me están gustando muchos de los programas. Quizá puede que cuando se me acabe en verdad lo compre. O si me lo incluyen en Apple One por 4 dólares más, pues lo agrego, ¿por qué no? A Apple le ha ido muy bien con los servicios y se ve claro que van a ir en esa dirección para poder generar más dinero. Las ventas de hardware no están donde quieren, los smartphones y los iPhones van de bajada desde hace un par de años y Apple se está enfocando un poquito más en estrategias de servicios. Y eso que ya hacen más de 50 mil millones de dólares al año a través de sus servicios y tienen pensados hacer más servicios en el futuro. Uno de esos servicios que viene detallado en el reporte es un Apple Fitness o algo alrededor de hacer ejercicio y de bienestar. Apple está desarrollando este nuevo servicio de suscripción que va a jugar en conjunto con Apple TV y Apple Watch. Entonces probablemente va a estar dentro de la aplicación de Workout o Apple va a tener otra aplicación nueva para su Apple Fitness suscripción donde probablemente vamos a ver videos y si tienes un Apple Watch pues vas a poder ver tu video a través del iPad o del Apple TV y hacer los movimientos que están haciendo en la televisión y el Apple Watch va a detectar los movimientos de tu cuerpo, va a detectar tu ritmo cardíaco y va a poder darte todo lo necesario para que tengas una experiencia bien agradable a través de los videos de ejercicios. Suena excelente. Para serles honestos, yo no hago mucho ejercicio y debería de hacer más pero si te lo ponen así de fácil ya con los videos preestablecidos te está rastreando tus movimientos el Apple Watch y si lo actualizan con videos nuevos y ejercicios nuevos o un segmento de bicicleta y un segmento para correr y de yoga y de otras cosas puede ser una suscripción que valga la pena para alguien que hace mucho ejercicio o alguien que está en el ecosistema de Apple y simplemente quiere intentar mejorar su estilo de vida. También lo interesante aquí es que no pueden ser solamente videos pregrabados pueden ser clases en vivo, virtuales entonces igual ya a las 8 hay spinning, a las 9 tenemos yoga a las 10 tenemos pesas y tú al ser parte de la suscripción puedes escoger las clases que quieres atender en Apple Fitness el Apple Watch te va a avisar cuando va a empezar tu clase se va a empezar a rastrear automáticamente y empiezas los ejercicios que quieres tomar y es un coach en vivo dando las instrucciones a través del internet algo similar a lo que hace Peloton con su aplicación se me hace una propuesta ambiciosa por Apple pero si lo pueden implementar bien y ya tienen muchísimos Apple Watch en el mercado creo que ese servicio le pudiera ir mucho mejor que a Apple News Plus que ha estado batallando mucho todos estos planes de servicios nuevos y paquetes nuevos y Apple One van a venir supuestamente en octubre con el evento pero tenemos cosas nuevas por ejemplo Apple anunció el día de hoy nuevas estaciones de radio para Apple Music tenemos Apple Music 1 que creo que va a reemplazar el Beats 1 pero todavía está el Beats 1 radio entonces no sé cómo está ahí la situación después tenemos Apple Music Radio Hits que probablemente van a poner el top 100 del mundo o top 100 de tu país en vivo en la radio con un locutor y demás y también Apple Music Radio Country enfocándose en ese género de música entonces vemos que Apple ya está actualizando más su plataforma de Apple Music con nuevas estaciones de radio y después nuevos servicios de suscripción Apple está haciendo mucho para mejorar los servicios también tienen un nuevo paquete con Apple TV Plus en Estados Unidos solamente ahorita pero puedes agregar CBS All Access y Showtime por 10 dólares al mes que es mucho más barato que si los compras individualmente los agregas el precio a tu suscripción de Apple TV Plus y ya tienes los canales ahí dentro así como en Amazon Prime puedes comprar el canal de HBO por otros 10 dólares al mes Apple está intentando hacer eso y este tipo de paquetes dentro de Apple TV Plus el futuro claramente es los servicios y Apple está mejorando sus servicios individuales y está pensando en ofrecer estos paquetes para atraer más clientes nuevos o tener una base un poquito más sólida de suscripciones de dinero que están recibiendo mensualmente yo estoy emocionado por ver la propuesta de Apple One si es que si se llama así en octubre y yo sé que al menos yo utilizo 100% Apple Music y si me agregan por 2, 3, 4 dólares más Apple TV Plus o Apple Arcade lo pudiera considerar como parte de Apple One si te dan un descuento por hacer varios servicios puede ser algo que a mí me facilite mucho porque también pago el iCloud de 2 terabytes entonces si puedo ahorrarme un par de dólares con servicios que ya utilizo, excelente y si me incentivan a utilizar un servicio que aún no utilizo puede ser que me convenzcan entonces como quiera al final del día es opcional tú puedes no suscribirte a nada si no quieres pero Apple está mejorando este aspecto de su negocio y yo creo que van a dominar mucho del mercado con Apple One pero me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este nuevo plan de Apple One déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación y si te gustó el video me puedes apoyar con un like si no lo has hecho todavía suscríbete al canal y prende la campanita de notificaciones para que YouTube te esté avisando cuando suba videos nuevos yo soy Adrián Santos gracias por quedarte hasta el final del video espero sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio Peace! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!